Hoy la columna viene de fobias. ¿Qué son las fobias? ¿Por qué sentimos fobia? ¿Qué tiene que ver con el miedo? ¿Qué es lo que nos generan? Bueno, todo eso en realidad lo va a explicar Cecilia Baroni. ¿Cómo andas? Ceci, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Tenés fobia venir acá? No, perdón. No, venir acá no, pero las cucarachas. ¿Sí? Bueno, hay todo tipo de... Pero yo hoy explicaba que si uno no, más allá de que uno puede sentir miedo, alguna cosa, que si uno no padece ninguna fobia, que ahora vas a definir bien qué es, es difícil entablar empatía con el que... A mí me pasa. Si mi madre tiene fobia a las arañas y yo veo una araña así y pega laridos y yo no lo puedo entender, la verdad. Claro, y sobre todo cuando son animales tan chiquitos que uno podría rápidamente ganarles. Pero bueno, a su vez entiendo que claro, que en realidad es falta de empatía de entender lo que el otro le está sufriendo, ¿no? De verdad, no es una actuación. Claro, pero está bueno eso que decís porque la fobia tiene que ver con ese miedo intenso irracional, por eso no es compartido casi, como vos decís ahora. No genera empatía porque es tan... Personal, ¿no? ...incomprensible lo que le está pasando al otro. Y también para el que lo está padeciendo, ¿no? O sea, porque la fobia tiene que ver, hay que diferenciar miedo de fobia, ¿no? Es como un grado más o dos grados más que el miedo, porque el miedo muchas veces también es bueno en el sentido de que nos ayuda hasta cuidarnos, ¿no? Por supuesto. Si uno tiene miedo, bueno, se cuida, se asegura algunas cosas. No, no, si no tenés miedo a nada... Claro, pero la fobia ya es como ese miedo que yo no... ...muchas veces no tiene explicación, pero además se siente y tiene como su correlato hasta físico, porque te puede llegar hasta dar una parálisis, ¿no? Por algo se dice que es como un miedo patológico. Claro, exactamente. La fobia. Entonces está bueno como poder comprenderlo, pero también si llega a un grado máximo donde la persona no puede controlarlo, porque también se podría controlar, bueno, sí, pedir ayuda, porque la verdad que es un sufrimiento espantoso, porque es lo más parecido a lo que uno... Si va a una película de terror, por ejemplo, es cuando esa escena que viene, que pasaste como miedo, miedo en serio, y que además, bueno, se puede volver a reeditar en cualquier momento con ese estímulo, ¿no? Ahora, yo te pregunto un par de cosas. La primera es capaz que porque son como las más repetidas, pero uno tiene la sensación de que hay algunas fobias que son como que se repiten. La fobia al encierro, la fobia a la oscuridad, la fobia a la araña, la fobia al avión, habrá infinitas fobias, pero esas uno tiene la sensación de que se repiten. ¿Es así? No, no es así. Lo que pasa es que en realidad está bueno diferenciar esto que tratamos en la columna, lo que a veces decimos de vida cotidiana, ¿no? En esta vida cotidiana que nos gusta a todos categorizar o etiquetar lo que le pasa al otro, enseguida puede tener un miedo y le decimos fobia, ¿no? La persona que tiene miedo a subir al avión y sube no tiene fobia al avión, por ejemplo. Aunque se tenga que tomar una pastilla, aunque no se cuento, lo logre. El que tiene fobia de verdad no sube al avión. O sea, hay gente que no, salvo que él esté trabajando, que quiere decir que lo está controlando, puede hacerlo, ¿no? Pero por eso yo decía diferenciar miedo de fobia. Entonces hay, desde un saber popular, cualquier miedito ya lo catalogamos de fobia. Lo cual no está bueno hacer porque reforzamos ese miedo. ¿Reforzar qué quiere decir? Si vos, yo no sé, hoy venía pensando. La primera vez que mi hija vio en la cucaracha, que tenía tres años, salió corriendo porque era natural primero ver una cosa que se movía, que venía hacia vos. Pegó un grito y yo decía, ¿no? Ahora, ¿cómo le reforzás ese miedo si le decís, ay, sí, las cucarachas o tenés fobia a las cucarachas? O sea, ya nosotros mismos a veces hacemos eso con las personas y con las cosas que les pasan. Entonces, diferenciar miedo de una fobia que, bueno, que pueda haber como las más conocidas, capaz que decías vos ahora, ¿no? Las más conocidas es aquel que no tiene miedo a salir de su casa, pero realmente no sale. ¿Y qué quiere decir eso? Que si intenta salirle, viene una sensación de pánico y de parálisis y de terror, que se queda en su casa, se queda aislado. Lo mismo alguien que puede tener una agorafobia, que es el espacio público, o sea, directamente el que tiene agorafobia no va. O se empieza a sentir mal porque haces el esfuerzo, pero se empieza a sentir mal como si tuviera, a veces se confunde también con el ataque de pánico, ¿no? Porque les vienen como taquicardias o me quiero ir a este lugar o empiezan a transpirar y sudoraciones. Entonces, hay que diferenciar bien cuando uno se siente malo o ahogado y me quiero ir de este lugar porque hay mucha gente a decir, ay, tengo una agorafobia, ¿no? Es que a veces también en el sentido común es como que si uno tuviera esa etiqueta que ya nos dice que hay algo patológico, capaz que me comprenden más que si no la tuviera, ¿no? Me tienen más paciencia, digamos. Sí, también me quedo pensando en que hay algunos miedos o fobias que más allá de que uno no pueda comprender tal grado de miedo, es más entendible, ¿no? O sea, el miedo a la famosa claustrofobia, el miedo a estar encerrado en un lugar chico, podrás no tenerlo, pero de alguna manera un poco lo entendés y bueno, ahora que ya le tengas fobia al estar al aire libre es como más difícil de comprender, me parece. Y sí porque somos seres sociales, ¿no? O sea, lo que pasa que, por ejemplo, una persona que se queda encerrada en un cuarto no tiene por qué, o sea, le puede dar miedo, puede poner a empezar a estar ansioso, le puede empezar a faltar el aire. Sin que sea una claustrofobia. Sin que sea una claustrofobia que quedó encerrado y bueno, tiene que hacer algo para solucionar eso. Igual la claustrofobia es al espacio cerrado, o sea, te podés quedar, ¿no? Tenés que ir, es como lo contrario que la agorafobia, o sea, no podés estar en un espacio cerrado porque te empezás a sentir muy mal. Y en el caso del otro, que vos decís, claro, al ser seres sociales es casi incomprensible, entonces también hay que diferenciar porque una cosa es solo una, este, como una, este temor irracional a estar afuera y que me va a pasar algo, este, a, bueno, en ese momento me siento incómodo por algo o que esté generando algo del orden del aislamiento. O sea, que viste que hemos hablado muchas veces que hay límites tan pequeños entre algunas expresiones y lo que uno puede sentir, que cuando uno tiene dudas está bueno, entonces hay también que pueda, este, acudir a ayuda porque también a veces son breves, este, recomendaciones que uno puede hacer y con eso, bueno, uno va también conociéndose o va manejando estos temores, ¿no? Y lo que le genera. Otra cosa que quería preguntarte, Ceci, es si las fobias, digamos, tienen algún origen, digamos, con algún episodio, por ejemplo, en la niñez o algo, o no, o sea, cómo está construido psíquicamente la sensación de fobia. Sí, eso está bueno porque en realidad a veces nos quedamos con el miedo de las arañas y a veces puede ser la araña misma y a veces no, o no, o esto, o el lugar. Hay veces que se anuda y hay otras veces que no, y no tiene por qué ser la infancia, puede ser en cualquier momento, puede ser una situación... Dije la infancia porque a veces uno no logra ubicarlo. Es lo más común, pero en general puede ser, también se puede anudar a una situación traumática de cualquier momento, ¿no? Este, yo venía pensando para no dar ejemplos de otros, ¿no? A mí me pasó una vez, una vez no, le generé fobia en serio, este, porque había, ¿vieron el arroyopando? Sí. Bueno, yo una vez de chica fui el arroyopando y se cruzaba el arroyopando para un lado y para el otro y era como el divertimento. Un año estaba lleno de cangrejos y no sabíamos y al cruzarlo... ¡Mueve! Claro, al cruzarlo nos picaron los cangrejos, bueno, fue un desastre. Todo bien, al año siguiente yo no quería entrar al agua y me había olvidado del hecho de los cangrejos, o sea, después lo recuperé el hecho de los cangrejos, pero era como que veía el agua y veía el arroyo y no quería entrar. Y eso me pasó como por cinco años, ¿eh? Hasta que después le fui volviendo... Bueno, primero recuperé ese hecho traumático como lo que podía haber generado, pero después, bueno, realmente no era tan sencillo meterme al agua porque era como que en cualquier momento iba a venir un bicho y me iba a picar, ¿no? Hasta ahora. Entonces, ese sí podría ser eso de los 12, 13 años y puede haber otras cosas que uno queda realmente como muy traumatizado, ¿no? Le pasa a los niños, a veces cuando les pica una abeja, después viene una abeja y no puede ser. Con lo que duele. Capaz que con esto lo que quiero decir es que hay traumas que van más directo, por ejemplo, este de la abeja va más directo que después queda ubicado en la abeja porque fue la abeja la que picó y abejas hay por todos lados. Y hay otros que hay que buscarle la vueltita para ver qué es lo que lo generó y a veces buscando la vueltita y destrabando eso, podemos solucionarlo, ¿no? Porque en realidad lo que hace nuestra mente muchas veces es como meterse en diferentes vericuetos, se esconden las escenas como para también confundirnos, ¿no? Y si no logramos establecer el inicio de ese hecho, si es que lo hubo, que genera esa fobia, la fobia se puede tratar, se puede manejar, uno puede, no sé si erradicar o al menos controlar. Sí, sí, por lo menos controlarla y lo que está bueno también es hacer, porque muchas veces en esto que vos decís no genera empatía, lo primero que hacemos es obligar a la persona que lo supere, ¿no? Nos quedamos como, ah, tenés miedo a esto, vení, vamos, que no te va a pasar. Y eso en general refuerza mucho, porque realmente la persona tiene miedo, aunque no lo comprendamos. Entonces una manera de superarlo tiene que ver con primero aceptar que es el rayo del otro, para decirlo en un saber popular, ¿no? O sea, por ahí pasa su sufrimiento, respetémoslo, porque en realidad hay tantos miedos que nos pueden dar, como por ejemplo hay gente que duerme hasta hoy, hasta hoy digo, adultamente con la luz prendida, porque no le gusta dormir, le da miedo dormir con la luz apagada. Entonces respetemos también los miedos del otro y no pensemos que, como a veces nos enseñaban nuestros abuelos, que si nos enfrentábamos a eso lo íbamos a superar, que a veces lo vemos también en muchas películas, a veces no es necesario enfrentar ese miedo, solamente conociéndolo, respetándolo y capaz que no someterse a esas situaciones que ya sabemos que nos generan eso, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que me quedo pensando en distintas situaciones, una cosa de repente es, como decíamos hoy, tenerle miedo a un determinado bicho, que no te obliguen a ir a acariciar a la araña pollito, no es necesario. Pero la otra cosa es cuando la gente realmente, yo que sé, le tiene fobia a un avión, entonces por eso se priva de viajar o le tiene fobia, como decías vos, al aire libre, entonces se priva de, no sé, de un atardecer o de convivir con otras personas, ahí es cuando, bueno, realmente uno quisiera que la persona superara la estancia. Claro, ahí está, por eso, pero hay que pensar a veces, cuando estos ejemplos que vos das, es como un síntoma, es como la expresión de que algo pasa. Entonces, si la persona no lo quiere hacer en ese momento, en algún momento lo va a poder hacer, lo que pasa es que tiene que poder saber por qué no sale, por ejemplo, afuera, capaz que se siente inseguro o capaz que tiene miedo a que le pase algo, y sí, si uno le da la confianza y salgo con él, capaz que se anima a salir. Claro, claro, como vea, poquito. En realidad, pequeñas, dependerá, digamos, el miedo, también la estrategia que nosotros generemos, lo que sí está bueno que la gente sepa que la estrategia nunca puede ser el miedo mismo. Claro, la violencia. Claro, porque eso genera más violencia, pero bueno, si yo puedo reforzar confianza, porque el miedo tiene que ver con eso, con enfrentarnos a situaciones que no nos gustan. Entonces, si yo puedo generar situación de confianza, te acompaño, bueno, cuando te sientas mal me decís si nos vamos, o si te da cosa salir, yo te voy a buscar y vemos si estamos el tiempo que vos quieras. Bueno, necesita eso, empatía y confianza. Más comprensión. Y en el caso de que sea un nivel muy alto, digamos, de fobia, y ya categorice fobia, ni que hablar qué, poder pedir ayuda para ver con qué cosas está anudado.